Muy pero muy buenas a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo de si ya han almorzado o no. ¿Me cuentan si me escuchan bien? Yo estaba con los auriculares medio flojos y no me escuchaba. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda la gente ahí del otro lado? Díganme si se ve bien, si se escucha bien. Vamos a acomodar esto, yo el chat ya lo tengo ahí, así que por acá podemos pasar por acá. ¿Cómo andan? Se dice escucha, qué bien. Puede que haya alguna... Buenas, Emi, ¿cómo estás? Puede que haya alguna desconexión en algún momento, mi internet viene teniendo ese problema en esta computadora, pero se resuelve nada, así que no se vayan a ningún lado si me pierden por un segundo. ¿Cómo estás, Carlos? Que me dice que se escucha bien. Saludos desde Perú, Gustavo Galarza, muchas gracias por estar ahí desde el otro lado, desde el enorme Perú. Muchísimas gracias por sumarte a este stream mensual correspondiente a lo que sucedió durante el mes de marzo. Vamos a estar haciendo un repaso de noticias, vamos a estar comentando los lanzamientos que se vienen este mes, todo lo que va a estar sucediendo el 4 de mayo, momento en el cual tendremos el próximo stream. Vamos a estar analizando en vivo el trailer de Tales of the Empire, la sorpresa que tuvimos ayer. ¿Cómo anda, Jorge Medina? Muy bien, muchas gracias por sumarte. Falta menos de un mes, sí, falta menos de un mes, chicos, para May the 4th, ese día tan especial que tenemos los fanáticos de Star Wars, para celebrar. Va a ser un stream, tal vez un poco experimental, vamos a estar probando algunas cositas porque el análisis de Tales of the Empire lo voy a estar grabando en vivo, vamos a ver cómo sale. La idea es que después cortarlo y subirlo a YouTube como un video aparte. También, tal vez, voy a estar haciendo como un TikTokcito en vivo de lanzamientos de cómics. Gracias, Lucy. Gracias por pasarte y dejar ese like. Yo sé que lo vas a ver después, Lucy. Es una de las grandes participantes del grupo de Telegram que tiene con Urbano Galáctico, donde charlamos todos los días de Star Wars. Voy a pasar a dejar el enlace ahora en el chat, así todos los que quieran pueden sumarse al grupo de Telegram, donde charlamos todos los días de Star Wars. Y Lu es nuestra referente de The High Republic, sobre todo. Sabe hasta más que yo de The High Republic. Es increíble. ¿Cómo están ustedes, chicos? ¿Cómo vienen pasando esta semana corta, este principio de mes? Vamos a distender un poco ahora unos minutitos antes de arrancar a charlar fuerte, a repasar las noticias. Quiero saber cómo están ustedes. Quiero saber si vienen disfrutando los videos que fueron subiéndose al canal. Este mes tuvimos ese video increíble, que fue una bomba total de las publicidades chilenas. Les agradezco a todos los que lo vieron, sobre todo a la gente de Chile. Fue donde más se vio el video, justamente. Saludos desde España, Carlos. Saludos a todos nuestros amigos españoles. Me levanté para atrás del cuerpo, pero tratando de ser productivo en la casa. Bien, Juan Pizzi. Trata de mantenerte un poquito en movimiento, pero también descansa. Si te sentís mal, descansa. Cuídense mucho. Saben que acá en Argentina hay mucho dengue dando vuelta. Mucha gente que se contagió de dengue en estos días. Así que cuídense mucho acá en Argentina y obviamente en todos lados donde haya casos similares. Le han dejado repasar, le dice Lucie Besos. Qué genia total. Genia to-to-tal. Batecito. Vamos a estar en breves repasando las noticias de este mes. Algunas cosas bastante interesantes. Menos noticias que el mes pasado, por eso también quiero aprovechar para hacer estos experimentos. De grabar un par de cositas acá en vivo y después subirlas a distintos lados, a ver cómo salen. Vamos a empezar a probar un poco más estas cosas. Para los que están acá, que son como el círculo más íntimo. Y después todo lo que lo vean en diferido, por supuesto, a quienes también saludamos. Esta semana voy a estar arrancando un nuevo trabajo. Ese nuevo trabajo tiene un nuevo horario distinto. Y hay que ver todavía cómo me voy a moldar. Pero bueno, vamos a seguir haciendo los videos, por supuesto. Vamos a buscarle siempre el hueco para que esté. Y bueno, grabar algunas cosas así en vivo también me parece que es una oportunidad para ajustar esas cosas. De hardcore. El rim. El inner rim. Con el humano galáctico es todo. Y acá está el inner rim. Trabajo igual bien. Gracias, Juanpi. Yo sé lo uno. Qué enorme, Juanpi. Qué enorme. Recuerden todos dejarle esos likes al video. No se olviden. Veo que hay mucha gente que lo estuve dejando. Gracias. Querido Buscato, muchas, muchas gracias. Va a ser para mejor. Yo sí que va a ser para mejor. Uno siempre se pone nervioso cuando arranca un laburo nuevo, pero sabemos que va a ser para mejor. Bueno, chiquis. Recuerden, mientras hacemos el repaso de noticias, que si quieren dejar preguntas en el Super Chat serán respondidas más adelante en un pequeño Q&A que haremos. Igual voy a estar leyendo el chat, pero los que puedan dejar ahí un Super Chat con alguna pregunta siempre suma un montón. Y habiendo dicho eso, vamos a pasar a lo que es el repaso de noticias de todo lo que sucedió en marzo en el universo de Star Wars. Y arrancamos directamente con que salieron a la venta las entradas de Star Wars Celebration Japón 2025. Esta Star Wars Celebration que por primera vez se va a realizar en el país asiático. Y el arte que hicieron es absolutamente increíble. Yo no puedo creer el arte que hicieron. Siempre hacen muy buen arte para Star Wars Celebration. Pero el de Japón, hermano. Será porque yo soy muy fan de Japón y todo lo que tiene que ver con ese país y su cultura. Pero hermano, mirá lo que es esa ilustración. Quiero un cuadrito. Un cuadrito, por favor. Hermoso. Cine total. Cine total. Tremendo buster, como dice ahí Jorge. No, no, no. Se fueron a la mierda. Si me faltaban ganas de irme a Japón. Y si me faltaban ganas de irme a Japón para la Star Wars Celebration. Esto me liquidó completamente. No, no, no. Todo. Todas las ganas. Yo creo que esta Star Wars Celebration va a ser heavy. Va a tener muchas novedades. Yo creo que vamos a tener las primeras, no sé si trailers, pero sí novedades de lo que van a ser las pelis de Mando y de Rey. Y todo lo que, bueno, obviamente Andor, si no es que se estrena antes o se estrena en esos días tal vez. No me extrañaría que se estrene para cuando sea la Star Wars Celebration de mayo de 2025. O abril de 2025, no me acuerdo la fecha exacta. Pero seguramente es donde vamos a tener muchas novedades de las pelis que ya sabemos que se vienen y de las series que vaya a haber después de Andor porque no sabemos nada de qué series va a haber después de Andor el año que viene. Ahora vamos a hablar de algunos rumores que anduvieron dando vuelta. Si pasamos, porque recuerden que este repaso de noticias lo hacemos por categorías. Si pasamos a la siguiente, a la primera categoría es videojuegos. Y vamos a estar hablando que Bit Reactor, parte de Respawn Entertainment y por lo tanto de EA o Electronic Arts, que ustedes saben que el mes pasado, lo hablamos en el stream anterior, EA echó un montón de gente, Respawn se vio afectado por estos despidos y no se va a realizar el juego FPS que Respawn iba a hacer en el mundo de Star Wars. Pero Bit Reactor sí confirmó que siguen trabajando en su juego de estrategia en tiempo real o RTS de Star Wars. Así que de los tres juegos de Respawn que se habían confirmado, Jedi 3, el de Bit Reactor y el FPS de Star Wars, el único cancelado es ese FPS. Que también era un poco el que más esperábamos, ¿no? Pero bueno, acabo de darme cuenta dos cosas que voy a hacer antes de seguir adelante. Una es prender la luz para que ustedes me puedan ver bien porque me olvidé de prenderla. Otra es sacar la campera de la silla. Cosas que no quedan bien en vivo, chicos. Pero bueno, demostración de que estamos en vivo. Así que como decía, la gente de Bit Reactor confirmó que siguen trabajando en su juego de estrategia en tiempo real o RTS de Star Wars. No sabemos cuándo lo vamos a ver, pero por lo menos sabemos que es un juego que sigue en camino. Después, seguimos. Salió finalmente la Collection de Battlefront 1 y 2 para todas las consolas. Pero salió con polémica. No sé si lo vieron. Servidores que se caían todo el tiempo. Muchos problemas de performance. Y hasta robo de mods. Hay un gris medio extraño entre si los dueños del juego se roban un mod. Es robo. El mod es robo. Ladrón que roba ladrón. No sé. Yo banco igual toda la comunidad de mods. A mí me parece que es algo que está fantástico de hacer. Pocos servers. Sí, sí, sí. Muchos problemas. Yo rebanco los mods y no me parece que la gente de Battlefront Collection se los haya choreado así sin decir nada. Más allá de lo ético, es una fea actitud. Es una fea actitud porque la gente lo hizo por amor al juego, no lo hizo por chorear. Entonces, queda feo, chicos. Queda feo que hayan hecho eso. Así que esto es un poco lo que sucedió con la collection. Si vas a robar, da crédito. Claro. Esto es un poco lo que sucedió con la collection de Battlefront 1 y 2 que salió este mes. No sé si ya los problemas están solucionados. Imagino que sí porque por lo menos la noticia salió un poco de agenda. No tuve todavía la chance de probarlo. Pero capaz algún día lo podamos tener y capaz tirar algunos streams o algo con eso. Última noticia de gaming. Y como todos los meses tenemos... No era esta la foto. Mirá, me comí la foto. Siempre pasa. Tenemos que hablar de Kotor otra vez. Voy a dejar esta foto de fondo. No importa. O esta mejor. Tenemos que hablar otra vez de Kotor, de Knights of the War Republic y su remake. Porque el CEO de Saber Entertainment, que ustedes sabrán, Saber ahora salió de lo que es Embracer, este grupo nefasto. Que compró un montón de expresas e hizo cerrar muchas. Saber era parte de esa, pero se fueron, por suerte. Y volvieron a reconfirmar que siguen trabajando en la remake de Kotor. El CEO de Saber dijo que es claro y obvio que siguen trabajando en esto. Ha salido en la prensa muchas veces. Lo que sí voy a decir es que el juego está vivo y está bien. Y estamos dedicados a asegurarnos en cumplir y superar las expectativas de los consumidores. Eso fue lo que dijo el CEO de Saber respecto al remake de Kotor. Sobre esto también le preguntaron a Jeff Grapp, muy conocido periodista de videojuegos en Estados Unidos. Recomiendo que lo sigan, hace muy buenos streams, tiene muy buena info. Jeff Grapp le preguntaron porque él había hablado en algún momento. Él pensó que se había cancelado la remake porque había escuchado algunas cosas del lado de Sony. Y al respecto le preguntaron por el tema de cuál va a ser la relación de Sony con el juego. Porque Sony lo había presentado, lo estaba bancando, iba medio a ser el publisher. Y Jeff Grapp dijo que su entendimiento es que Sony no quiere saber más nada con este juego. Que es por eso que él pensó que el juego no iba a salir. Saber, de todas maneras, está determinado a que el juego se haga. Y él, Jeff Grapp, dice que confía mucho en que Saber va a conseguir salir el juego. Lo que no va a ver atrás es la banca de Sony. Lo cual también puede ser bueno porque puede ser que incluso sea menos exclusivo todavía. Porque se había rumoreado que podía llegar a ser un exclusivo de consola capaz. Porque Sony era el publisher. Pero bueno, Sony parece que ya no está detrás de la remake de Gotor. Pero que sigue viva y algún día la veremos. Emi dice, que lejos estoy de los juegos apenas tengo una misera portátil. Hoy en día, sobre todo dependiendo del país que seas, lo más difícil de los juegos es tener donde jugarlo justamente. Pero fíjate porque algunos de los juegos clásicos de Star Wars no piden mucha computadora. Y están todas estas colecciones nuevas que los tienen refrescados. Ya sean Kotor, ya sea Battlefront Collection, Star Wars Razers, Republic Commandos. Todos son juegos viejos que fueron porteados, que fueron remasterizados hace poco. Y se consiguen buenas versiones que capaz la compu no te pide tanto. Incluso algunos creo que están en celulares también. Saludos Luis Arias, muchas gracias por pasarte. Gracias a todos los que están ahí. Recuerden dejarle un like al video si pueden. Si quieren, pasen, comenten en el chat también lo que opinen. Lo que ando viendo este mes. Lo que quieran contar de las noticias. Lo que tengan ganas. Pueden dejar también un super chat con una pregunta que responderé sí o sí en un rato sobre lo que ustedes quieran. El Empire at War te anda en cualquier lado, ¿ves? Hay varios juegos así que andan en cualquier lado, que están en celulares. Y si no, yo creo que este año la Switch 1 va a empezar a bajar de precio. Porque se va a anunciar la Switch 2. Y en la Switch 1 se pueden jugar todos esos juegos también. Y se juegan re bien. Sobre todo juegos como Kotor, que para mí no se juegan tan bien en compu. Uy, en Switch se juegan hermoso. Senpai Sama, muchas gracias por escribir ahí en el chat, por estar acá. Dice, yo acá sigo disfrutando Old Republic. Buen MMORPG y las batallas de naves también. Old Republic es una locura. Es un fenómeno enorme. Me encanta. Me encanta que Star Wars tenga... En realidad lo que me encanta es que un grupo del fandom de Star Wars. Que una porción del fandom de Star Wars tenga su nicho tan fuerte con el juego de Old Republic. Y que Lucasfilm Games lo siga bancando. Le siga dando actualizaciones. Lo siga sosteniendo. Hace años. Se nota que es un juegazo. Se nota que hay un montón de gente que lo ama. Y me encanta que le den tanto aguante. Realmente. Bien. Siguiendo con las noticias. Dejamos atrás los juegos. Pasamos a hablar de libros. The Living Force, que llega este mes. Ahora vamos a estar comentando un poco más de su lanzamiento. Pero salieron las primeras reviews y algunos extractos en inglés adelantos de este libro que se publica este mes. The Living Force. Que va a seguir a... Está escrito por John Jackson Miller. Icónico autor de Star Wars. De libros como Kenobi en Legends. Tarkin. ¿Tarkin? Creo que Tarkin. A New Dawn. Y no me acuerdo si Tarkin también en Canon. Pero ahora vuelve para escribir este libro que va a seguir a los 12 miembros del Consejo Jedi poco tiempo antes de Episodio 1. En una misión especial que los va a poner en jaque. Que va a poner en jaque cuál es el rol del Consejo Jedi y de la Orden Jedi en este momento tan crítico para ellos donde están al borde de caer. Las reviews dicen que están muy buenas, que hay cierta constricción como pasa siempre con los libros de Star Wars alrededor de las películas. Que es que, qué sé yo, no podés matar personajes que sabés que van a aparecer en la película. Y entonces muchas veces sentís que no hay riesgo porque no corre riesgo sus vidas, porque no corre riesgo su lugar en la orden. Pero aún así lo que dicen es que si bien eso se siente, John Jackson Miller hace un muy buen laburo en darle un momento para brillar a cada miembro del Consejo Jedi. Realmente excede en eso, es muy bueno en eso. Los empareja en vez de hacer 12 subtramas, hace 6 donde los va emparejando y los va siguiendo. Y te da la oportunidad de pasar mucho tiempo con personajes que muchas veces solo los ves en las películas por un par de líneas y chau. Y acá realmente tienen tiempo de brillar. Así que las reviews dicen un poco que el libro tiene eso a su favor. Así que si les interesa la Orden Jedi en este momento o un poco más de cómo funcionaban los Jedi en esta época justo antes de episodio 1. Seguramente este va a ser un librazo para leer. Voy a leer un poco el chat. Sí, totalmente. Es el Lord of the Ring Online. Están muy buenos. Es buenísimo eso, como dice Juan P. El Empire at War fue una joya personalmente de los juegos de estrategia de Star Wars. Totalmente, Luis. Y me gustaría que el RTS de Beat Reactor recupere también un poco de eso. Alexi dice, en Game Pass hay varios que se pueden jugar en la nube. Totalmente. Porque además Game Pass te viene con EA Pass o EA Play en realidad. Entonces todo lo que es de EA, si tenés Game Pass, lo tenés. Lo único que no salió todavía es J. Survivor, que creo que va a salir en los próximos meses. Pero todos los juegos de EA se pueden jugar en Game Pass. Bienvenido, Lisandro. Muchas gracias. Muchas gracias por ver el video resumen de Bad Batch y estar acá en el vivo. Gracias por sumarte. Gracias a todos los que se suman. Somos una banda. Dejen sus likes. No se olviden. Si quieren, dejen preguntas en el Super Chat. Y en un rato las estamos contestando. Bien. Vamos a pasar a hablar de cómics. En noticias de cómics tenemos que Dark Horse va a publicar un tomo recopilatorio de 400 páginas. De Tales from Vader Castle. Este cómic convivera medio terror, medio mitos de horror que escribió Kagan Scott y que fue publicado por IDW en 2018. Bueno, ahora Dark Horse va a publicar un ómnibus de más de 400 páginas recopilando todo esto. Vamos a hacer el primer experimento del mediodía. Voy a hablar de los lanzamientos que hubo este mes de cómics. Y lo vamos a hacer en formato TikTok. A ver si podemos hacer un videito para subir ahí. Son varios los cómics que salieron. Así que los vamos a estar repasando por acá y ver si esto funciona. Gracias, Semi, por verte el capítulo y los resúmenes de The Badwatch. Me alegro que les gusten. Ahora vamos a hablar un poquito de The Badwatch también porque ya pude ver algunos capítulos adelantados. Falta poquito para el final. Después vamos a ver qué se puede hacer con Diácola y con Salga. Pero vamos a estar haciendo videos todo el año, pase lo que pase, chiques. Bien. Vamos a hablar de lanzamientos de cómics. Voy a sacar los lentes. Voy a sacar los auriculares. Espero que no les molesten estos experimentos. Si les parece que no queda bien, me lo dicen y no lo hacemos. Porque esto es para ustedes, chicos. Bien. Perdonen, yo hago estas cosas cuando creo. Es un desastre hacerlo así, ¿no? El primer cómic que se lanzó este mes de marzo, que pasó, fue el número 2 de Maze Windu. Para mí sigue muy bien. Canonizaron un personaje muy random de Legends y metieron una línea más emocional del personaje que puede ser interesante. Sigo sintiendo cero conexión porque detesto a Maze Windu. Pero por lo menos me parece que es un cómic entretenido en esto que lo plantean como un héroe de acción. Y sobre todo me gusta mucho el arte, cómo está coloreado el cómic. Seguimos adelante. También salió el número 1 de la miniserie que empezó a salir de Django Fett y me gustó muchísimo. En un solo número me parece que mostraron una historia mucho más interesante que la que el mismo autor hizo sobre Bounty Hunters en general con la ongoing series que salió. Para mí está muy bien el tono de Django, de Boba, aparece en otros Bounty Hunters. Realmente te muestras, es un mundo de Star Wars que a mucha gente le encanta y me parece que lo hicieron con un tono muy bueno, así que lo recomiendo. Star Wars sacó su número 44 del cómic que arrancó en 2020, así como también Darth Vader, su número 44. Ambos cómics están siguiendo la historia entre episodio 5 y episodio 6, ya están muy cerca de episodio 6. Realmente creo que es una historia que sigue muy bien, incluso creo que me gusta un poco más que lo que fue la historia entre episodio 4 y episodio 5. La adaptación del libro Throne Alliances sigue adelante con su número 3 en marzo, que mostró el primer vistazo a los Grisks, estos enemigos de los libros tan cercanos a la historia de Throne que nunca habíamos podido ver visualmente, solo en descripciones de libros. La adaptación de la serie de Obi-Wan Kenobi salcó su... Vamos a ver eso de vuelta, eh. La adaptación del cómic de Obi-Wan Kenobi... La adaptación de la serie de Obi-Wan Kenobi a cómic sacó su último número, el número 6 de... ¿Qué mal está haciendo esto? Esto cuando grabo me pasa un montón de veces, pero me gusta que esté ahí para que ustedes se ríen. El cómic de Obi-Wan Kenobi que adapta la serie de Live Action, sacó su último número, el número 6. La verdad me parece que no aporta nada y el arte es realmente feo durante todo el cómic, así que este no lo recomiendo para nada. Y tenemos también el cómic de Visions, escrito por Takashi Okazaki, que en este número cuenta la historia de cómo se conocieron el Roni y su droide. Es hermoso el arte, es hermosa la historia. Si les gusta todo ese mundo que se creó alrededor de Roni y de ese corto de Visions, lo recomiendo un montón. Vamos a volver a este experimento en breves para hacer los otros cómics que se vienen. Y después con todo eso vamos a armar un solo TikTok. ¿Les parece? ¿Les gusta? Gracias por bancarme en esta, chicos. Emi preguntó, perdón, ¿de qué editorial son? No están saliendo acá en Argentina. No, no están saliendo acá en Argentina. Estos cómics, chicos, los cómics... Es muy fácil, chicos, estar al día con los cómics de Star Wars si leen en inglés. Si leen en inglés, los cómics de Star Wars se encuentran muy fácil en internet. Y la mayoría no van a llegar a publicarse acá en Argentina. Yo lo conté un poco la vez pasada y lo vuelvo a comentar ahora. Que ahora está publicando Planeta acá el cómic de Darth Vader 2015. Hay otro cómic de ese estilo que va a salir en la segunda mitad del año. Y va a haber más mangas. Pero por ahora de cómics es solo eso. Y solo podemos esperar series chicas. Porque la situación acá en Argentina no está dando para mucho más que eso. Pero recomiendo mucho que compren el cómic de 2015 de Vader que está saliendo ahora. Y el que vayan a sacar después. Son grandes cómics. Está bueno tenerlos en físico. Y además bancan el hecho de que Planeta pueda seguir trayendo más de estos cómics. Pero les recuerdo. Todos estos que no llegan a Argentina son muy fáciles de conseguir por acá. Así que si quieren leer cómics aprovechen porque se consigue muy fácil. Yo no estoy al día con muchos. Voy viendo más o menos qué pasa para saber. Pero no estoy leyéndolos. Pero sí por ejemplo ahora me sumé a Mace Windu y a Jango porque acaban de arrancar. Y entonces es muy fácil mantenerme al día. Porque cuando sale el cómic agarro, lo abro, lo leo. Se consigue. Así que yo recomiendo mucho que agarren. Pienso que agarren una serie que esté saliendo ahora y lo aprovechen. Sobre todo si leen en inglés es para mí re de una. Ah, y en el grupo de Telegram. Les iba a comentar eso también. En el grupo de Telegram. Yo todos los días que salen cómics aviso. Salieron tal, tal, tal y tal cómic. Así que aprovechen. Vuelvo a tirar el grupo en el chat. Súmense al grupo de Telegram porque yo siempre aviso cuando salen cómics y libros. Gracias, Juanpi. Alexis dice. Upa, ese me interesa. Creo que se refiere al de Visions. Ese de Visions ya está también disponible ahí para leer por ahí. Recomiendo un montónazo. Lizandro dice. Estuve esperando mucho tiempo que salgan los de Vader. Eso y ahora ya se lo totalmente. Aprovechen ahora que en Argentina están en físico los de Vader. Está bueno tenerlos. En su momento los había empezado a sacar Panini. Y los sacó en una colección muy dispar. De a números. Acá están saliendo en volúmenes. En cuatro volúmenes. Así aprovechen mucho esta colección que está sacando Planeta ahora acá en Argentina. Y de paso bancan que se puedan tener más cómics todavía. Bueno. Seguimos adelante con las noticias. Ahora vamos a seguir un poquito con cómics. Pero porque vamos a hablar de The High Republic. En The High Republic las noticias nos llevan con que. Que se anunció un nuevo audiodrama. Que se llama Tempest Breaker. Y va a estar otra vez protagonizado por Laura Nadie. Que es de quien se suelen hacer audiodramas. Sale el 3 de diciembre. Y el guión va a estar para nuestro otoño del año que viene. No sé si para dentro de un año. Pero bueno en diciembre ya va a estar el audiodrama. Recuerden que todo esto ya es de la fase 3. Última fase de libros cómics y audiodramas de The High Republic. No es para acá. Sonó en todos los departamentos. Perdonen por eso. Sen Paisama dice. Los nuevos cómics que están saliendo son muy buenos. A nivel de Legends sin dudas. Hablando de Legends hace poco leí Dark Times. Muy bueno. No leí Dark Times. Me anoto la recomendación. Sen Paisama gracias. Excelente. Me sumé hace un ratito nomás al Telegram. Buenísimo. Emi. Buenísimo. Gracias por sumarte. Te va a gustar mucho. Hay mucho para charlar ahí. Siguiendo con The High Republic. Se publicó Defy the Storm. El nuevo libro para jóvenes adultos. De la fase 3. Podemos ver ahí a una joven Bernestra Ruo. Este personaje que va a estar en The Acolyte. Ahí vemos una versión joven de ella. Con su sable púrpura. Con Avon Star también. ¿Estarros? Estarros. Avon Star. Así que este es el libro que salió en marzo. Todavía no lo pude leer. Pero tengo muchas, muchas ganas. Cuando me pueda poner un poco más al día con The High Republic. Pero eso va a ser cuando lleguemos con los videos también. Y volvemos al formato TikTok un segundo. Porque vamos a hablar de los cómics de The High Republic. Me vuelvo a sacar esto. También se publicaron los cómics, como siempre, de The High Republic. The High Republic en su versión de 2023. De la tercera fase de The High Republic. Número 4, el cómic principal. Y la versión para chicos de The High Republic Adventure. También su número 4. ¿Ven? Y eso lo agregamos al TikTok al final. Y la magia de la edición hace todo, chicos. Increíble. Con Tony Stark, sí. Está Tony Stark en Defy the Storm, chicos. Te quiero mucho, Juan. Seguimos adelante y tenemos que hablar de películas. ¿Por qué hubo noticias de películas? Siempre este tipo de segmentos trato de iniciarlo con lo que es un poco el In Memoriam. Porque me parece importante rescatar estas cosas. Rescatar la gente que fue importante para Star Wars. En este caso falleció Diane Cretenden. La directora de casting de Una Nueva Esperanza. Tenía 82 años. Pero son esas personas de las cuales no conocemos el nombre. Fue súper importante. Porque a Star Wars lo conocemos con los actores que lo conocimos. Y gran parte es graciosa a ella. Que hizo la dirección de casting de Una Nueva Esperanza. Así que más sentido pésame a los queridos de Diane Cretenden. Directora de casting de Una Nueva Esperanza. Que falleció a los 82 años. Si seguimos con las noticias. Habrán visto, pero no lo quería dejar pasar. Que la madre de Jake Lloyd. El actor que hizo de Anakin Skywalker en episodio 1. Reveló la historia de su lucha por su salud mental. Es muy buena la nota que salió sobre esto. La entrevista la hizo... La entrevista la hizo... Quería encontrar el nombre ahora porque me lo sabía. Y ahora se me fue. Pero la nota la hizo... A ver si lo tengo acá. Clayton Sendel. Clayton Sendel es un muy gran periodista. Es uno de los autores de Star Wars Timelines. Hizo una muy buena entrevista con la madre de Jake Lloyd. Que revela que se habló mucho durante muchos años. Hubo muchos rumores en internet de que el bullying que le habían hecho a Jake Lloyd. Por los haters de episodio 1. Lo había afectado mentalmente. Y la madre contó toda la historia en esta entrevista. Y es súper interesante porque cuenta que Jake tiene un problema de salud mental. Y que ella lo resguardó mucho de ese supuesto bullying que existió en realidad. Pero digo, no fue el bullying... Ella explica, no fue el bullying lo que le causó un problema que él ya tenía. Que no justifica el bullying, obviamente. Pero sí está bueno para hablar de que los problemas de salud mental van más allá de lo exterior, digamos. Y que este pibe no pudo continuar su carrera. Y fue víctima, sin saberlo, de un rumor online. Cuando en realidad el tipo tuvo un problema de salud mental que fue muy difícil de atender. Él ahora está mucho mejor. Es fanático de Star Wars. Le gustó mucho a Soka. Cuenta también bastante de eso de la madre. Pero realmente es muy interesante leer la historia que cuenta la madre de Jake Lloyd. Sobre todo su viaje. Porque fue un actor muy querido para Star Wars. Es un actor muy querido para Star Wars. Le gustaría volver a actuar en algún momento. También lo menciona en la entrevista. Y tiene una historia que es muy buena de conocer. Me parecen el tipo de cosas de las cuales tenemos que estar atentos. Porque es importante que hablemos de salud mental. Y me parece que el de Jake Lloyd es un caso también para tener a mano. Tal vez mi noticia favorita de marzo. No puedo decirles que no lo es. Es que Rock Squadron vuelve a estar en desarrollo, gente. Pati Jenkins confirmó que está trabajando de nuevo en el guión de Rock Squadron. Ella había retrasado la idea de trabajar en Rock Squadron cuando iba a hacer Wonder Woman 3. Cuando Wonder Woman 3 se cancela, ella tiene la intención de volver a trabajar. Pero antes de enviar el nuevo borrador del guión, cae la huelga de guionistas el año pasado. Hace ya un año. Bueno, entonces todo queda en parate por eso. Una vez que vuelve, que termina la huelga de guionistas, vuelve a hablar con Luca Finn. Se firmaron un acuerdo para mantener el desarrollo de la película. Y ella ahora tiene que entregar un nuevo guión. Pero la idea es que Rock Squadron siga en producción. No sé cuándo la veremos porque todavía está en fase de guión. Pero me alegra mucho saber y de mano de la directora que sigue en desarrollo. Así que es algo que me hace muy feliz. Es una película que me muero de ganador. Para mí es uno de los proyectos más interesantes que se anunciaron de Star Wars en el último tiempo. Bien. Seguimos con las noticias. Recuerden que pueden preguntar lo que quieran. Pueden dejar un super chat que siempre ayuda un montón. Y pueden echarle ahí en el chat de lo que tengan ganas de Star Wars, de las noticias, de lo que ustedes quieran. Seguimos con adelante. Ojalá que la serie de Lando también rompa el silencio. Bueno, eso lo hablamos en el stream pasado. Si querés está la grabación para ver de lo que fue el stream del mes pasado. Que Donald Glover estuvo hablando de que la está escribiendo. Y está muy contento de que tiene mucha libertad para escribir el guión. Al final no me acuerdo si finalmente va a ser una peli. Me parece que finalmente va a ser una peli. No me acuerdo ahora si va a ser una serie o una peli. Algo de eso había. Pero... Pero... Ya está... Donald Glover está trabajando en el guión junto a su hermano. Eso está confirmadísimo. Paula dice, mejor que sea peli y no serie. No sé si se refiere a Lando o a Rock Squadron. Para mí mejor peli, igual. Rock Squadron, dice Paula. Sí, para mí es mejor peli con Rock Squadron. Yo creo que pueden ser varias pelis. Pero yo a Patty Jenkins, para mí es una directora de cine. Y yo la quiero ver haciendo una película. Y me parece que también las peleas de naves y todo eso se traducen muy bien en cine. Me parece que el éxito de Top Gun habla de que hay un mercado para explorar con todo eso. Así que para mí tiene que ser... Para mí tiene que ser peli. Yo quiero que sea peli. Alexi dice peli, por supuesto. Sí, sí. Para mí tiene que ser una peli. Es una lástima que como... Si es peli va a tardar más en salir capaz. Pero para mí... Para mí dice Alexi, claro. Bien, seguimos adelante con las noticias. Y la siguiente nos dice que las películas de Star Wars ya recaudaron. O sea, las que salían tres veces más que lo que Disney le costó comprar Star Wars y hacer las películas. Así que Disney, para los que dicen que está matando Star Wars o lo que sea. Disney recuperó... ¿Se me está cortando? Avísense. Ah, a ver... Creo que ahí debería estar volviendo. A ver... Creo que ahí debería estar volviendo. Ahí estoy, ¿no? Yo sé que hubo unos cortecitos ahí. Les pido mil disculpas. Pero ahí reconecté. Así que debería volver. Avísenme si se está viendo todo bien. Si me escuchan bien. Bien. Gracias chicos, gracias por la paciencia. Bien, sí, sí. Ahí hice una... Desconecté y volví a conectar. Que eso lo solucioné. Tengo un problema con el adaptador de Wi-Fi. Voy a comprar uno nuevo esta semana seguramente. Muchas gracias chicos. Muchas, muchas gracias por bancar ahí. Por no irse. Perdón los problemitas de internet. Sí, totalmente como dice Juan P. Yo creo que esta noticia de lo que recaudó, como decíamos, que ya recuperaron la inversión, tanto de la compra de Star Wars como de las películas, me parece que marca que le va bien. Y para los que dicen, che, están matando a Star Wars, qué sé yo, no. No, le está yendo muy bien a Star Wars, así que... Y creo que se nota también porque siguen anunciando cosas y no está ese run run atrás, más de lo que tratan de hacer los haters. Digo, no hay notas en los medios especializados de Disney está preocupado por Star Wars. No hay. Que sí hay de Marvel muchas veces. Y con Star Wars eso no está pasando yo creo porque hay una base que está funcionando de Star Wars todo el tiempo. Siguiendo con noticias de películas, George Lucas apoyó a Bob Iger en la pelea proxy de la mesa de accionistas de Disney. Habrán visto las noticias estas semanas que es difícil de explicar, pero lo voy a resumir así. Hubo un inversionista, un chavo muy rico, muy cercano a la derecha estadounidense. Que quiso medio apoderarse de la mesa de accionistas de Disney y echar a Bob Iger. Al final esto no funcionó, se confirmó la semana que Bob Iger ganó esa pelea pudiendo poner a sus propios miembros, a sus propios elegidos en la mesa de accionistas. Y evitando que este chabón se ponga a sí mismo y a otro más. Pero George Lucas había apoyado a Bob Iger en esta pelea. George Lucas también fue noticia este mes por ser el director de cine más rico de Hollywood, a pesar de que no dirige hace 20 años. Pero me encanta, el chabón se lo merece, hizo Star Wars, ya está, es todo lo que se merece. Sí, yo estoy de acuerdo Juanpi que las series de Star Wars ayudan más que las de Marvel, yo estoy absolutamente de acuerdo. Pero incluso, a ver, yo siento que, no sé, me da la sensación de que hubo tanta polémica por las películas de Marvel estos últimos 3 años. Mucho más de lo que hubo dura, incluso cuando salían películas de Star Wars, incluso que la trilogía de las secuelas. Siento que la polémica fue mayor incluso. Porque no se habló de... Star Wars nunca, si bien se puede hablar de que Episodio no es una mala película, eso no mostró como que la calidad caía en picada a través de varias películas. Totalmente, totalmente Juanpi, también con Marvel tiene que ver que hubo muchos ejemplos. Con Star Wars hubo 1, 2. Eso creo que también influye. Gracias Diego, por sumarte, gracias por estar ahí. Gracias José, que se coincide con JP. El buen Jorgito, dice Alexi, The Maker se merece todo. Totalmente gracias a todos los que están ahí bancando este stream. Recuerden dejar sus likes, recuerden si quieren dejar un super chat con alguna pregunta para más tarde. Siguiendo con las noticias, también de películas. En Estados Unidos va a haber maratón de las 9 películas de Star Wars en cines para May the 4th. Y como ya sabíamos, un avance exclusivo de Diacolite con The Phantom Menace. No pude confirmar todavía si en Argentina se va a reestrenar The Phantom Menace. Hoy quiero confirmar eso a la tarde. Ayer hablé con gente de Disney, pero por otra cosa y no pude preguntar eso. Así que voy a ver si lo puedo preguntar hoy y lo comento por todos lados una vez que se sepa. ¿Ustedes verían una maratón de las 9 películas en cine? Yo amo Star Wars, pero yo no creo poder estar tanto tiempo. Me duermo, chicos. Aunque sea Star Wars, en algún punto me quedo dormido. Gracias, Fer. Gracias, Fer. Gracias por sumarte al grupo de Telegram. Gracias por estar ahí del otro lado. Y si vamos en grupo, bueno. Pero me tienen que mantener despierto. Cachetazos. Juli, despertate. Hay que ver episodio 7. Ya la vi. Quiero dormir. Welfi dice, Star Wars también tiene en cuenta los errores de Marvel que lleva más tiempo más a Disney. Totalmente, algo de eso creo que hay. También Star Wars. Perdón, pero Star Wars como franquicia está mucho más establecida que Marvel. Star Wars existe hace 40 y pico de años. Marvel existe hace 15, como mucho. Te tiramos pochoclos. Claro, 9 películas y ideas es mucho. Gracias, Pauli, por todo eso. Algún día, capaz. Veremos qué sucede a futuro. Hace poquito, esta semana estuve en Malditos Nerds. ¿El martes? El martes estuvo en Malditos Nerds. Está la grabación, si quieren verla en el canal de Vorterix. Ahí para verlo. Estoy para episodio 1 en IMAX. Sería hermoso. Voy a tratar de confirmar. Estoy para ver episodio 1, pero odio IMAX. Dice Juanpi. Amo IMAX. Amo. Mi miedo es tener que actualizar la PC para Aulos. Outlaws. Hay que ver. NVIDIA habló de Outlaws esta semana. Va a ser un juego, no sé, igual si va a ser súper demandante gráficamente. Hay que ver qué compu tenés también, Diego. Pero ojalá lo puedas jugar, aunque sea en bajos gráficos. Seguimos adelante. En Mendoza lanzan episodio 1, pero no creo que sumen las demás. No, no creo. Es el tema. Hay que ver qué deciden las distribuidoras. Yo no creo que vayan a hacer una maratón. Pero sí, capaz episodio 1 yo creo que es más probable. Lo voy a tratar de confirmar con Disney hoy mismo, chicos. Seguimos con rumores. Ustedes conocerán si andan en las redes. Vamos a pelear, dice Rababonix. Flaco, Marvel existe de 1930 prácticamente. En cómics. No en cine. O sea, sí, en cine, pero no como universo, hermano. No vamos a tener esta discusión ahora, Rababonix. Si querés, vení, hacemos un stream y peleamos Marvel contra Star Wars. Pero vos. Porque no quiero que después sumes a Seba de Marvelflix. Que yo lo quiero mucho, es un amigo. Pero bueno, él es un termo de Marvel. No quiero que andes ahí buscando apoyo. Te quiero solito peleando. Solito peleando. ¿Eh? Rababonix. Si venís así a patotear a mi stream. 25 años, dice Juanpi. Star Wars sigue teniendo más. No podés ser Tim Thor, Rababonix. Mentira, sí podés. Sigan a Rababonix en las redes sociales. Chicos, gran periodista de videojuegos. Nintendero a full. Marvelita. Que se tiene que poner al día con Star Wars. Así que lo siguen a Rababonix en las redes. Y le dice, ponete al día con Star Wars. Ponete al día con Star Wars, le dice. No, Juanpi. No, no. Pará, Juanpi. Pará. Pará, Juanpi. Pará, 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 pará. Diego dice, salió el aprevido Hot Toys de Anakin de la serie Ahsoka. Lo vi. No hago noticias de juegos porque no estoy tanto en ese mundo. Y algo se me va a escapar, seguro. Me gustaría agregar info de eso en algún momento. Pero como no estoy tanto en el mundo ese, no comento esas noticias. Porque si siento que algo se me va a escapar. Rumores de películas y series. Si están en las redes conocerán a Daniel Richman. Es un leaker de noticias de películas y series del mundo de entretenimiento en general. Lanzó algunos rumores de Star Wars en su Patreon. Dijo que la peli de Mandalorian y Grogu va a filmar también en Reino Unido. Eso es interesante porque quiere decir que va a haber filmaciones en locación. Y no va a ser todo de volumen. Algo que siempre es bienvenido. A mí me parece que lo mejor sucede cuando esas dos cosas se pueden mezclar. Cuando hay locación y de volumen para las cosas que cada cosa necesite. También Richman dijo que la peli de Rey, la peli de la Nueva Orden Jedi. Está buscando castear a sus otros tres protagonistas. Serían dos aprendices de Jedi, de Rey y el villano principal. Así que podemos ir armando un poco el cast. Va a estar Rey, va a tener dos aprendices y va a haber un villano. El rodaje probablemente va a empezar a fines de este año. Y su estreno parece que va a ser el de diciembre de 2026. Los rumores de Daniel Richman también siguieron en el mundo de las series. Dijo que Ahsoka sigue en su proceso de guionista. De guionar la segunda temporada. Y que podría empezar a filmarse a finales de este mismo año. Así que podríamos tener pronto la segunda temporada de Ahsoka. Si ya se empieza a filmar a fin de año. Y el último rumor de Richman es que hay planes para una segunda temporada de The Acolyte. Y que ya se está formando la mesa de guionistas para escribir la segunda temporada de The Acolyte. Ravonic dejó un super chat. Y voy a responder a tu pregunta en un rato, Ravonic. Gracias por ese super chat. Te quiero mucho. The Volume para naves. Locaciones para planetas. Totalmente, Juanpi. Totalmente. Para mí muchas veces lo que pasa cuando se hacen cosas en The Volume es que faltan esos planos abiertos con paisaje de planetas raros que hay tanto en Star Wars. Siento que eso falta mucho en series como The Mandalorian. Quería volver un poco para atrás. José pregunta si Jar Jar Binks es mejor o peor en IMAX. Yo banco a Jar Jar Binks. Ni un popular opinión. Así que está bien en todos lados. Vamos a seguir adelante con noticias de series. Porque Andor y Obi-Wan Kenobi. Tenemos acá las dos fotos. Van a tener su lanzamiento en formato físico. En Blu-ray. Y no sé si de BD también. No sé si sigue saliendo de BD. Me parece que no. Me parece que solo Blu-ray. Curioso es que la serie de Obi-Wan Kenobi dice que es la serie completa. Así que parece que por ahora no hay chance de una segunda temporada. Para los que sí queremos una segunda temporada. Pero muy facheritos los dos. Juanpi dice el Andor. Para mí muy facheritos los dos. La verdad. Los formatos físicos son muy lindos. Me gustaría mucho algún día poder comprarlos y tenerlos a mano. Pero está bueno. Porque hubo mucha polémica con que no hubiera formato físico durante muchos años. Sobre todo cuando empezaron a subirse las cosas a Disney+. Porque nunca sabés cuando Disney te puede sacar una serie. Cuando te la puede subir. Y si vos la tenés en formato físico te queda vos para siempre. Y es casi tener un registro histórico. Así que está buenísimo que hayan decidido salir a estos formatos físicos. Bien. Tenemos noticias de Esqueleton Crew. Dan Diliegro. Actor de... ¿Dane? ¿Es actriz o es actor? Perdón, eh. Es actor. Actor y ex jugador de básquet. Mirá. Actor de Prey confirmó que va a ser parte de Esqueleton Crew. Y que él cree. No tiene información oficial. Pero cree que Esqueleton Crew va a salir en nuestra primavera. Yo creo que es una serie de noviembre-diciembre. Yo creo que va a andar por ahí. Así que yo creo que podemos esperar a Esqueleton Crew para ese momento. Vamos a hablar un poco más de esto en el análisis de Tales of the Empire. Pero Nika Fuderman, la voz de Asaj Ventress, dijo que su aparición en The Bad Batch es solo un aperitivo de lo que va a venir. Confirmando que vamos a tener más Asaj Ventress más allá de su aparición en The Bad Batch la semana pasada. Quiero la Season 2 de Andor, por Dios. Falta poquito, dice Juanpi. Ya Andor totalmente. Todos creemos la segunda temporada de Andor. Es la serie que más estamos esperando del año que viene seguro. Y para mí va a ser bombazo la segunda temporada de Andor. Bombazo total. Para ya estar llegando al final de las noticias, obviamente que la gran noticia del mes pasado fue The Acolyte. Sin ninguna duda que fue The Acolyte. Tuvimos los posters, tuvimos el tráiler. Está el video con mi análisis y reacción al tráiler y a todo eso que pueden ver acá en el canal. Y hablamos ahí de un montón de cosas, de algunas de las primeras noticias que salieron también. Por supuesto, fue la noticia del mes. Salieron algunas cosas más. Por ejemplo, que el tráiler sumó más de 51 millones de vistas. Y es un récord para Lucasfilm. Esa cantidad de vistas en un tráiler. Y además que The Acolyte es la portada de Empire de abril. Esto, además de la portada, incluye varias notas con Leslie Helen, con Daphne King. Hoy salió una con Carrie Ann Moss. No voy a comentar todo lo que salió en esas entrevistas. Si bien hay un montón de cosas interesantes porque estaríamos todo el día. Pero sí, me llamó mucho, mucho la atención. Leslie Helen habló sobre el título de la serie. Sobre The Acolyte. ¿Qué significa The Acolyte? Y dijo, es una posición. Es un puesto. Esencialmente, es un puesto que alguien va a tener que cubrir o sumarse. Sabemos que los Sith siempre son dos. Hay un maestro y hay un aprendiz. Pero, dice Leslie Helen, si te metés en el lore de Legends del viejo universo expandido, existe el concepto del acólito que está por debajo del aprendiz. Y de ahí es donde saqué el título. ¿Qué infiero yo de esto que dice Leslie Helen? Que la figura del acólito, que puede ser el personaje de Amandel Steinberg, tal vez, o el verdadero criminal que está matando Geis en la serie, no es un aprendiz de Sith o el maestro Sith que está en las sombras en esta época, sino que es el que va a ser el causante de que existan, de que los Sith se muevan hacia adelante, de que los Sith empiecen a actuar. Claro, ahí dice, en The Old Republic, dice Paula, acolite es el primer paso de aprendiz. Entonces, yo lo que creo es que, voy a dar un ejemplo, no digo que sea así, pero ponele que en esta época está Darth Plagueis como aprendiz y su maestro, que ahora no me acuerdo el nombre, pero se sabe cuál es, y que The Acolyte en realidad va a ser quien ponga en movimiento a Plagueis. Palpatine podría ser incluso el acólito. No va a ser un Sith, sino que va a estar moviendo las fichas, que va a causar las consecuencias de los actos que van a llevar a que los Sith se empiecen a mover y que sus planes, que terminan convirtiéndose en lo que vemos en las precuelas, entren en marcha. Eso es lo que yo tomo de este poquito que dijo Helen, un poco de especulación sin romper nada. Bien, para terminar, este segmento de noticias, ahora voy a responder tu pregunta, José, y también el superchat de Rabadonic. Recuerden que pueden dejar su superchat ahí también si quieren, que sirve un montonazo. Muchas gracias a todos los que están ahí, somos unas 20 personas todo el tiempo, es una banda de gente. Dejen sus likes, no se olviden, por favor, que sirve un montón. Antes de terminar con las noticias, vamos a agregar un puntito más al TikTok de lanzamientos, porque vamos a repasar todos los lanzamientos de libros y cómics que vamos a tener en abril. Así que tomen nota, si se quieren sumar a cómics o libros, este mes hay varios lanzamientos que pueden servirles para entrar. Voy a sacar esto de nuevo, vamos a pasar a la última parte del TikTok que estamos haciendo, entre todos. Ah, me comí la parte, mirá, vamos a hacer dos partes, porque me comí la de los cómics de Hyderabad, que me los comí. No, lo hice, ¿no? Solo que no cambié la foto. Bien, entonces vamos a ver los lanzamientos. En lanzamientos de cómics y libros de Star Wars para abril, vamos a tener que ya salió el número 45 de Star Wars. Vamos a tener el número... Voy a hacerlo de vuelta. En lanzamientos de libros y cómics de Star Wars para abril, vamos a tener que ya salió el número 45 de el cómic principal de Star Wars. El 9 de abril sale el libro The Living Force de John Jackson Miller. El miércoles 10 de abril, Darth Vader número 45. Throne Alliances número 4 y The High Republic número 5. El miércoles 17, la miniserie de The High Republic Adventure Saber for Hire número 1, así que es un gran lugar para arrancar. El número 3 de Mace Windu, pónganse al día que recomiendo este cómic. Esto el miércoles 17. El miércoles 24 de The High Republic Adventures número 5. Django Fett número 2, que también recomiendo un montón. Y el número de Darth Maul Black, White and Red, este cómic unitario sobre Darth Maul. Esos son todos los lanzamientos que vamos a tener de libros y cómics en abril. Gracias por bancarme mientras hacíamos este TikTok entre todos, chiques. Todos, todos, entre todos. Vamos a pasar por acá. Vamos a charlar un ratito y ahora vamos a hablar de lo que nos falta. De Tales of the Empire nos falta hablar, chicos. Vamos a responder algunas preguntas. Vamos a hacer el análisis de Tales of the Empire. Y después vamos a responder un poco más de preguntas. Charrar un poquito y ya con eso vamos a terminar el stream. Pero todavía tenemos para ahorrar. Así que muchas gracias a todos por estar. No se olviden de dejar sus likes y de comentar ahí, de charlar en el chat. Ganás tiempo de hacer dos por uno, me dice Juanpi, gracias. Sos un genio, Juanpi, genio total. Quería ver si esto me deja subir. No, no me está dejando, lo voy a hacer acá. Quería ver algunos quesitos que no hubieran tanto vuelta. Emi dice alta tapa. Muy buena la tapa de Empire. Quería ver. Ese trailer me dejó con una CV. Ahora vamos a hablar de Tales of the Empire. Vamos a responder las preguntillas. Vamos a responder principalmente la de Ravagonic que dejó su super chat. Ravagonic pregunta. ¿Esperás que dejar Republic sea un universo que puedan expandir ampliamente a cine y series? Sí. Sí lo espero. Creo que The Acolyte es solo el primer paso. Creo que ahora, el año que viene, cuando terminen los libros y cómics de The High Republic, esa época va a terminar de estar enmarcada. Vamos a tener una historia que cuenta los hechos principales de la era de The High Republic durante unos 200 años. Entre la fase 2 y la fase 1 y 3, hay como 100 años. Ahí puede haber historias. Entre la fase 3 y The Acolyte, hay como 100 años. Ahí puede haber un montón de historias. Y entre The Acolyte y episodio 1, hay otro montón de historias que ya es por fuera de The High Republic. Porque The Acolyte se supone que va a mostrar el final de la era, pero también puede haber un montón de historias. Grande Lucy, que es la genia de The High Republic, que llegó justo para este momento. Yo creo que algún día vamos a tener una peli que va a estar ubicada entre algunos de esos huecos. Ahora vamos a tener The Acolyte. Me gustaría mucho una serie animada en esa época. Y después tenemos otras cosas que ya están sucediendo. Tenemos Jedi Survivor, que sucede durante los libros de The High Republic. O sea, que toma cosas que suceden durante ese tiempo. Que tiene flashbacks que suceden durante el tiempo de la fase 1. Young Jedi Adventures, la serie animada para los más chiquitos, también sucede durante sus eventos. Si algún día sale el videojuego de Star Wars Eclipse, sucede en la época de The High Republic. Me parece que realmente es muy posible que si alguien tiene una historia que se ubica bien en esa época, el marco, el contexto, la construcción del mundo ya está dada por los libros y cómics. Y se puede aprovechar para tener muchas más cosas en esos momentos. Así que yo creo que, como ahí pregunta Nico, vamos a expandir mucho más ampliamente en cines y series la época de The High Republic. Es algo que me parece que va a estar siempre ahí para que los autores de Star Wars puedan tomar. Ya sea en cine, en series, en videojuegos, en lo que quieran. Así que realmente espero ver todo lo que se va a poder hacer con eso. Dice, re espero que desarrollen toda la High Republic. Una peli fallezco. Sí, totalmente, sobre todo esto que digo, ¿no? Entre la fase 2 y 1 y entre la fase 3 y Diacolay va a dar mucho tiempo para que se hagan muchos proyectos. Y me parece que te da otro contexto, otro Jedi, otra república para ser otro tipo de historias que pueden estar buenísimas. No sé, por ejemplo, a ver, para mí uno de los mejores ejemplos que hay del tipo de historias que se pueden hacer en The High Republic es en Into the Dark, el libro de Claudia Gray, el primer libro de jóvenes adultos. Hay flashbacks a una misión de los Jedi para tratar de rescatar a los líderes de dos planetas que están muy cerca del uno del otro pero que están peleados entre sí. Y me parece que ese tipo de historias donde los Jedi van a resolver una misión que tiene un cierto tipo de contexto social, político son cosas que te permite dejar república porque los Jedi no son necesariamente el conflicto el estado de los Jedi no es el problema ni la cuestión sino que son héroes posibles, digamos. Entonces me parece que ese tipo de historias se pueden empezar a dar en cine y series. Lu dice Yo creo que por ahora van a desarrollar más por lados nuevos sin aferrarse tanto a las historias que ya existen en los libros pero hablando del egoísmo quiero que haya una serie donde aparezcan Bernadult, Dark, Red, Silas y Bell. Sería hermoso. Sería hermoso que podamos ver más adultos todavía a estos personajes que conocemos en los libros. Martín dice Lo estoy leyendo en este momento, voy casi por la mitad, no les puedo leer. No voy a decir nada de cómo termina esa historia qué pasa con esa historia solo tomo de ejemplo ese flashback de Into Dark que es muy importante en el libro porque me parece que está bueno como el ejemplo del tipo de misiones que tienen los Jedi de esa época. Claro, hablo de la misión de Komaki Orla en Into Dark hermoso libro, Into Dark estoy escribiendo la review en este momento para poder hacer el video Ah, y me quedaba una pregunta un comentario que había hecho José ahí arriba que quería leer que dice Hablando en serio si el mejor universo de Star Wars en este momento es el de Favro Filoni ¿no sería mejor que se hagan cargo ellos de todo y ya? que fuera de joda es el con el urbano galáctico reparando yo no, a ver yo creo que todo Star Wars está muy bien hoy en día la verdad, esa es mi creencia me parece que Favro Filoni hicieron muy bien en crear su Mando Wars me parece que hicieron un gran laburo no son todos aciertos igual los de ellos no digo Book of Boa Fett es de ellos y no es un acierto para mí tiene problemas esa serie sí me parece que tienen una visión general muy buena Filoni hoy tiene un puesto mucho más alto Filoni hoy es uno de los directores creativos de Lucasfilm en general y muchas de las ideas pasan por él en algún estado y yo creo que hay un hay un trabajo de socios, digamos entre Kathleen Kennedy como una productora porque Kathleen Kennedy es una de las mejores productoras de Hollywood recuerden que fue la productora de Spielberg durante toda su carrera donde ella se empieza a encargar un poco más de lo que es la parte de producción y de elegir historias desde ese punto de vista y y y Filoni se encarga también de la parte creativa y de verificar él dice que su puesto tiene que ver con que las que las visiones de los artistas que llegan a él se desarrollan de la mejor manera posible y creo que tiene ese puesto lo que no quiere decir que tenga que tener la decisión final en todo porque no capaz no es la persona ideal para tener la mejor decisión en todo Kevin Feige por muchos años fue un genio absoluto productor porque era bueno en lo creativo y en lo de negocios y eso también se terminó cayendo en el último tiempo nadie es perfecto en eso entonces uno tiene que trabajar muchas veces en sociedad y para mí Kathleen Kennedy trabaja bien en sociedad con gente como Filoni y Filoni trabaja bien en sociedad con gente como Kathleen Kennedy Martín dice en lo animado la están rompiendo totalmente y eso es Lucasfilm y Filoni en general digamos porque él él se mete en lo animado mucho en Bad Batch y mucho en Tales of the Jedi of the Empire pero no necesariamente se mete tanto en Young Jedi Adventures pero Lucasfilm está funcionando bien en ese sentido para mí Disney era lo que necesitaba Star Wars tenía la plata para que siga creciendo y por suerte de vez en cuando nos tiran joyas como Andor o Bad Batch totalmente y también hay productos distintos digo a ver para mí si bien también tiene problemas Azuka es lo hablamos el otro día en Maldita Nerds Azuka es fantasía y es una gran historia de fantasía y Andor es una gran historia de ciencia ficción y un gran drama pero son historias distintas también Boba era una media temporada de Mandalorian en mi mente no la tomé como serie solita así que mi cabeza queda en paz yo tengo una opinión similar de Boba igual creo que tiene problemas en estructura en guión pero a mí me gusta la serie de Boba yo la disfruto Martín dice Obi-Wan bueno pero Filoni tuvo nada que ver con Obi-Wan si bien charló con Débora Chow y qué sé yo no tuvo nada que ver con Obi-Wan nada a ver qué va me comentan ahí con Tales of the Empire me dejó claro que se vienen cosas increíbles no sé si ya lo hablaron de la teoría que van a ser varios Tales of the ahora quiero hablar un poco más de eso en el análisis del trailer yo tengo una teoría similar totalmente como dice Wolf hoy por hoy están viendo donde están cada uno en sus puestos hay errores pero hay más éxito totalmente totalmente yo creo que de los errores se aprende también a ver me parece que no si no tuvo poco que ver Filoni en la serie Obi-Wan eso fue más una producción Kathleen Kennedy de Dora Chow pero no como no es parte del mando no estuvo tan metido en la producción y todavía ni siquiera tenía el puesto más jerárquico Filoni que tiene ahora bien 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 si les parece vamos a hacer el análisis del trailer de The Bad Batch de Tales of the Empire no voy a estar mirando el chat por un ratito pero comenten todo lo que quieran y cuando terminemos de hacer el análisis que igual va a ser breve leo todo respondo todo y cerramos el stream con mucho amor gracias a todos los que están ahí recuerden si quieren como hizo Nico pueden dejar sus super chats que siempre suman un montonazo y si no charlen acá en el chat que también me hace muy feliz recuerden como ya les dije que está el grupo de Telegram ahí volví a pasar el link por ahí charlamos todo el tiempo de Star Wars voy a hacer una miradita a mi celular para ver que nada se esté prendiendo fuego que no haya pasado nada extraño portada pareciera que no no tenemos nada no está pasando nada no se prendió fuego nada muy bien bueno lo que dice Wolfie ahora lo vamos a hablar también en el análisis de Tales of the Empire me parece que va por ahí ahí volví a lo que estaba buscando seguimos siendo 20 personas son unos genios ustedes no se fueron no se fueron están dejando sus likes genios totales genios totales bien a ver que anduvieron comentando vamos a hablar un poco si quieren de Tales of the Empire más charlita ahora que ya hicimos el análisis bueno Wolfie había dicho es interesante que Jennifer Corbett habló de continuar la historia de Ventress y que ella no es una de las de los personajes de Tales la pauta clara de poder tener una serie larga para su futuro es lo que decía chicos para mí está clarísimo que la próxima serie animada es protagonizada para Zach Ventress entiendo comparto un poco que mucha gente esperaba que salgamos de la época esta del imperio para la próxima serie animada me gustaría que haya más de una serie animada en producción a la vez la verdad yo empiezo a sentir que Lucasfilm tiene que avanzar en ese camino ya me me parece que están en una posición de producir más de una serie animada al mismo tiempo más allá de que producen Tales of the Empire o Tales of y esta me parece que podrían empezar a alternar también no sé entiendo que es mucha producción pero yo diría que están en posición de hacer eso que más que más que más que más Juanpi dice gran cambio de nombre y lo que decimos para mí van a ser Tales de cosas varias Alejandro pregunta gracias Alejandro por tu comentario ¿crees que Tales of the Empire descanonice libros? yo no sé si eso va a pasar esta vez a ver convengamos algo ya lo dije en el video de Ahsoka del libro de Ahsoka yo creo que es otro punto de vista sobre la misma historia para mí no es más válido el libro o Tales of the Jedi del capítulo de Ahsoka para mí ambos son distintos puntos de vista sobre los mismos hechos porque en líneas generales sucede lo mismo no veo mucho lugar para que descanonicen libros no sé si habrá alguna referencia a los libros de Throne o Throne Alliances no Throne Alliances o Throne Ascendancy en el corto de Morgan donde va a aparecer Throne pero yo no veo mucho lugar a menos que esto lo pensé que muestren cómo revive a Saj en el corto de Morgan pero lo veo raro también no me parece que vaya a pasar no lo veo yo creo que estamos lejos de libros o cómics para descanonizar en esto Tales of the Empire Martín dice viendo Badwatch solo cuando sale a la mañana y de la tarde con mis hijas no tiene precio está bueno el doble watch banco ese doble watch les está gustando a tus hijas Badwatch eso es lo más importante Lucía dice que anda leyendo Escape from Valo pero tengo un poco frenado porque ayer empecé la facu pero voy a ordenar mis tiempos para poder terminar la fase 3 todos estamos en ese yo estoy en ese mismo plan gracias por el aguante Emi ahí y Lisandro y todos y Juan y todos mientras y también José que dice que es como los extras del DVD gracias gracias a todos por bancar mientras grabamos mi teoría dice Luis es que en la serie de Ventress la antagonista sea Barris con eso explicaría por qué no salió en Rebels sería interesante eso sería interesante que sobreviva y que sea la antagonista para mí no lo había pensado me gusta me gusta me gusta me gusta sobre todo porque si vamos a tener una serie con Jedi o pseudo Jedi como Sagi y Queen Lan me parece que hay que tener villanos donde valga la pena usar un sable láser también Pablo le dice ¿va a ser super sad ver la caída de Barris? si si vemos el final de Barris hacia el final de Tales of the Empire me parece que va a ser super sad pero también me alegra que después de más de una década le vayan a dar un cierre a su historia porque había quedado super abierto Alejandro pregunta si Ventress solo vuelve de forma animada o no hay chance de alguito live action no sé ¿dónde podríamos verla? decimos que sobrevive hasta después de la guerra civil digamos de la guerra de la rebelión no sé yo no sé o sea me encantaría hablar de live action pero me parece de los personajes más difíciles de de que veamos en ese formato ojalá ojalá igual que pase yo estoy siempre para eso Juan B dice es como en el libro de Juego de Tronos que la misma historia contaba por diferentes personajes porque son eso historias contadas totalmente es exactamente así Paula dice lindo momento va a ser cuando Quinlan vea su fiambre amor volviendo a la vida algo que no dije ni me olvidé de decirlo porque lo había anotado en el análisis del episodio de Bad Batch es que hay muchos planos primerísimo plano de ella donde se la ve que tiene muchas marquitas en la cara y esas marquitas coinciden con su descripción del cuerpo de ella una vez muerta por lo que pasa en Dark Disciple gran detalle gran detalle Sebastián dice Juli viendo los últimos capítulos de Clone Wars no la ves a la animación que está peor en Bad Batch si yo entiendo lo que decís no es que es peor la animación de Siege of Mandalore tuvo un presupuesto extra tuvo un presupuesto extra es cierto pero también tuvo motion capture que es lo que yo dije en mi análisis de ese capítulo que para mí tiene la pelea de Asag yo siento que estuvo hecha con motion capture y vi otra gente que opinó lo mismo y me pregunto si va a haber más de eso en su serie al mismo tiempo y podemos hacer también acá un paréntesis pude ver todos los capítulos que quedan de Bad Batch excepto el final no nos dieron a la prensa el final a nadie en el mundo no le dieron el final no me extrañaría que el final de Bad Batch también tenga un poco de presupuesto extra e incluso el capítulo se va un poco más largo dure más cercano una hora yo lo que les digo es sobre The Bad Batch ya que estamos en ese tema los próximos tres capítulos que quedan antes del final no son tan pesados ni dramáticos como los dos de esta semana que eran los más que he visto pero si se nota que todo el tiempo estamos yendo hacia el final pasan cosas que como estamos todo el tiempo ahí estamos al borde y te dejan muy manija de ver cómo va a terminar la serie es lo único que voy a agregar sobre los capítulos que quedan me gustaron mucho hay un par que me parece que podrían haber salido juntos otra vez así en doble que no sucede van a salir uno por semana los tres que quedan pero aguanten aguantenlos porque todo nos está llevando a ese final que yo creo que va a ser enorme de The Bad Batch algo más quería comentar sobre esto los guiones para esos tres análisis ya están listos así que todo debería correr bien este fin de semana voy a tratar de grabarlos para que los videos puedan salir lo más temprano posible como dice Alexi Clone Wars parecía tener más presupuesto yo creo que los cuatro de Sea of Mandalore tuvieron más presupuesto y ojalá que el de Bad Batch sea igual y que la serie de Azag también se vea incluso todavía mejor Fer dice Azag podría aparecer en Kenobi 2 ojalá tengamos Kenobi 2 arranquemos porque nos den Kenobi 2 Lizandro dice la pelea se ve diferente y parece como aumentaron la velocidad en los movimientos que es un poco lo que me pasa con la pelea de Ahsoka de Maul en Sea of Mandalore que como está hecha con motion capture la velocidad del movimiento y el peso se nota que lo hace gente con peso lo que suele pasar en animación cuando animan escenas de acción es que los personajes se sienten como si estuvieran en gravedad cero como si no pesaran y cuando lo haces con motion capture se nota que hay un actor del otro lado que pesa y que los movimientos cargan ese peso entonces la pelea de Asah me pareció que tenía eso volver a ver Lizandro que la pelea de Soka y Maul para mí es las mejores peleas de sal de láser que existen Sebastián pregunta ¿cómo ves lo que pasa en Disney con respecto a los directos y la guerra de cancelación en series y pelis? a ver yo creo que el problema con Star Wars fue que anunciaron demasiadas cosas anunciaron demasiados proyectos que no estaban confirmados desde hace un tiempo yo diría uno o dos años los noto más cautelosos en que que están aprobando anunciando yo creo que las tres películas que anunciaron el año pasado se van a hacer obviamente la de Mandalorian y Grow también creo que eso tuvo que ver más con con la huelga que se haya decidido hacer esa película no tenemos ninguna serie anunciada para el año que viene más allá de Andor eso habla también de que están cuidando sus cartas y también por ejemplo esto Tales of the Empire no sabíamos que existía solo pensábamos que era Tales of the Jedi temporada 2 lo anunciaron como eso y después nos revelaron que era Tales of the Empire hicieron bien en hacerlo así así que me parece que están guardando un poco más sus cartas y solo anunciando lo que va a salir me parece que está bien tratemos de siempre hacer la diferencia entre proyecto anunciado oficialmente y proyecto que se revela en los medios que existe como Rock Squadron que sigue en producción no está confirmado oficialmente si bien lo dijo Patin Jenkins y yo creo que eso es bastante oficial no es de parte de Lucasfilm eso quiere decir que se puede caer en cualquier momento también pero eso hay que tenerlo en cuenta siempre bueno ahí estamos ahí comentando un poco también sobre la pelea de Demol y Ahsoka en la temporada 7 a mí es hemos hecho una hora y media más o menos de stream les agradezco muchísimo por estar del otro lado en este nuevo stream mensual por bancarme mientras grabé algunas cositas que van a salir en estos días por charlar conmigo de todo José dice el que me dolió que se cancele fue Rangers me encanta el personaje de Timothy Oliphant bueno Cobbant esperemos que vuelva pronto si Rangers podría haber sido interesante Alex dice todos están subidos a la moda de anunciar todo lo que se venía en los próximos años de estilo Marvel y vieron lo que pasa con eso y se bajaron totalmente creo que vamos a bajar esa manía del hype del anuncio ahora y me parece fantástico algo que tenía que suceder chiques gracias a todos gracias por esos likes si no dejaron like no se olviden de sumarlo ahora que sirve un montón todavía gracias al team diferido que haya visto esto más adelante pueden contar acá abajo en los comentarios lo que quieran yo voy a estar respondiendo todo gracias a Nico que dejó ese super chat gracias a todos ustedes por las preguntas que fueron dejando el próximo stream va a ser seguramente el 4 de mayo yo esperaba hacerlo a esta hora pero por el trabajo nuevo no voy a poder por lo cual seguramente vaya a ser el 6 sábado de la noche voy a tratar y el próximo o sea el próximo stream mensual voy a tratar de que sea el 4 de mayo de la noche y los siguientes streams mensuales probablemente pasen a ser a esta hora los lunes claro es justo lo que estaba diciendo eso Lucy justo eso el próximo sábado 4 de mayo ese va a ser el próximo stream mensual probablemente a la noche y después a partir de junio lunes al mediodía seguramente de todos modos nada una vez que esté más aceitado con el trabajo nuevo vamos a ver cómo se acomoda todo así que muchas muchas gracias a todos amigues disfruten este mes recuerden sumarse voy a volver a pasar el link al grupo de telegram que ahí avisamos todo lo que tiene que ver con lanzamientos del canal de cómics de libros yo estoy ahí anunciando todo aprovechen lean cómics y libros de star wars hay un montón de lanzamientos que están buenos este mes se consiguen por ahí aprovechen a comprar los que están acá físicos que saca planeta también hay un montón de cosas seguramente para el prox para mayo tengamos novedades con el tío con Vader y con los mangas de las pelis que van a seguir saliendo así que vamos a estar con todo eso chiques muchas 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 gracias los amo los quiero mucho gracias por bancar el canal gracias por todo ah una cosa más para los que se quedan hasta el final que les quiero contar como parte de mi trabajo nuevo yo voy a probablemente dejar de hacer reviews escritas de todo lo que tiene que ver con cine y series por lo menos en mi trabajo full time de todas maneras gracias a ustedes y gracias al canal voy a seguir pudiendo ver las cosas de star wars de antemano para poder hacer los videos y todo ese tipo de cosas eso ya lo confirma con la gente de disney y todo eso es gracias a ustedes chicos así que gracias por estar del otro lado gracias por bancar siempre chicos nos vemos la próxima en el conurbano galáctico